Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar eliminando, quitando por completo, removiendo todo rastro del Jailbreak Newbreak 2. Lo que vas a ver ahora es un proceso 100% gratuito y libre de computador. Si es que ingresas a la aplicación del Jailbreak, el botón del Jailbreak va a estar en gris. Eso significa que tal como aparece en la parte inferior, el Jailbreak está realizado en el equipo. De hecho, lo puedes estar confirmando si es que ingresas acá a la aplicación de Xilio. Te van a estar cargando cada uno de los menús. Significa que el Jailbreak está corriendo sin ningún problema ahora en tu equipo. Y para lo que vamos a hacer, es importante que el equipo tenga el Jailbreak desactivado. ¿Y cómo hacemos aquello? Bueno, hay que apagar y encender nuestro dispositivo. Una vez que hayamos vuelto, vamos a ingresar otra vez a la pantalla de inicio. Y estando ahí, vamos a buscar la aplicación del Jailbreak. Y bueno, una vez que ingresemos, ahí va a estar. Nos van a estar apareciendo los típicos mensajes como cada vez que abrimos la aplicación, aparece habilitado el botón de Jailbreak en la parte inferior. No dice que está ejecutado y de hecho, si buscas Xilio, no va a estar apareciendo en el sistema porque ahora mismo el Jailbreak no está corriendo. Y lo que tenemos que hacer ahora es estar buscando la aplicación de Mewbreak Jailbreak, estarla abriendo. Le damos acá en este mensaje OK, otra vez allí en OK. Y debemos dirigirnos acá al About, donde aparece a la cerca de. Porque cuando ingresas a él, te va a estar mostrando información de tu dispositivo. Ahí nos muestra que el Jailbreak está desactivado en este instante, pero si seguimos bajando, ahí está el botón Remove Jailbreak. Entonces, si leemos esta leyenda, nos muestra que efectivamente el Jailbreak tiene que estar desactivado en el equipo y es lo que hicimos al apagarlo y al encenderlo. Vamos a presionar entonces el botón de Remove Jailbreak. Nos va a aparecer esta confirmación que nos dice que va a estar borrando todo lo que se encuentra en esas carpetas. Bar, Slash, JB. No va a borrar nada de tu información personal, tus datos privados. Todo el resto se va a conservar. Va a quitar todo rastro de Jailbreak en tu equipo. Entonces le damos allí en el botón de Delete para que comience a realizar toda la eliminación. Y listo. Así de rápido lo hizo. Nos dice acá que el resultado fue satisfactorio. Simplemente le damos allí en el mensaje de OK. Y de hecho, el botón de Remove Jailbreak, si te das cuenta, ahí quedó como en gris. ¿Y por qué? Porque ya quitamos todo rastro de él en nuestro dispositivo. Ahora, a modo de recomendación personal, lo que yo te diría ahora es que simplemente hagas un reinicio del dispositivo. Lo apagues y lo enciendas otra vez. Cuando vuelva el dispositivo, vamos a ingresar otra vez a la pantalla de inicio. Y ahora va a depender de ti nada más si es que quieres estar conservando o no la aplicación de este Jailbreak, que es cosa tuya si la quieres estar manteniendo o quitando el dispositivo. Ya hemos eliminado el Jailbreak y también la aplicación de este mismo. Y si quieres aprender qué otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo con o sin Jailbreak, luego que te suscribas y actives la campanita, te recomiendo que vengas acá a mi canal en la parte superior, donde aparecen las playlists, las listas de reproducción, y estés buscando acá la que lleva por título tutoriales. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este, donde te enseño a estar realizando un viaje al futuro, desbloqueando aquellas funciones que Apple te prohíbe. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao.